Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy Chequense lo que vamos a manejar este International Long Star Y lo haremos con estos dos remolques amigos de esta bebida llamada Sprite Vale amigos una bebida refrescante porque hace un buen calor eh Hace demasiado calor, pongan acá abajo amigos de donde son y si hace calor en su ciudad De momento pues vamos a ir saliendo vale, vamos a meter por acá la primera Quitamos el freno y vamos a salir justamente de este lado vale Así que con mucha precaución porque está un poco reducido a la salida Así que vamos a salir por acá, estamos en Sonora amigos Estamos acá justamente saliendo de Cananea Y nos vamos a ir hasta, me parece que se llama Nakosari Ahorita les digo exactamente de donde vamos amigos Pero miren chequense me estoy abriendo demasiado porque siento que le voy a dar ahí a la reja Bien apenitas y paso eh Apenitas y pasamos amigos con nuestro trailer Vamos a meternos por acá a la cabina Vamos a meter por acá, yo creo que la tercera velocidad Ahí estamos, a ver la tercera Ahí está amigos, tercera velocidad Y ahora hay que tener cuidado por acá porque esas curvas son un poco cerradas vale A pesar de que no hay tráfico Pues son un poco cerraditas vale Vamos a poner por acá la cuarta, a ver un poco de freno de motor Como suena ese freno de motor, viene esa laguna al fondo amigos De que color es, parece el color de la bebida eh, de Sprite Pero no amigos, espero que no sea eso verdad, vamos a girar por este lado Y nos vamos a salir aquí por la derecha vale Dejen me acomodo para ir más o menos viendo por donde tenemos que girar Y es justamente de este lado Así que vamos acomodando el trailer Bien, por acá lo acomodamos vale Vamos a acomodarlo súper bien Y aquí es subida amigos, le pesa un poco eh Le viene pesando, voy a prender acá las torretas vale Para que se vea más imponente el trailer Voy a bajar una marcha porque si la subida está pesadita Y traemos mucho peso vale Traemos demasiado peso Ahora si hacemos la cuarta Hacemos el cambio a la cuarta Y nos salimos por acá Vamos a salir ya a zona con tráfico Aquí ya hay vehículos amigos Así que súper atentos vale Súper atentos ahí a los vehículos Nada más que nos abran aquí la reja Vamos a esperar acá un poco que nos abran Ahí nos están abriendo la reja amigos Por acá metemos la segunda Y déjenme checar aquí vale Voy a checar aquí de este lado Perfecto Y salimos Salimos justamente hasta acá amigos Me abrí muchísimo por la longitud del trailer vale Vean nada más que chulada Que bien se ve Oigan a ustedes si les gusta la Sprite No sé eh No sé si les guste O cuál es su refresco favorito Pónganlo acá abajo amigos Y a lo mejor y en el próximo viaje Del que más se repite Del refresco que más se repite En los comentarios amigos Lo vamos a traer vale Puede ser Pepsi Coca Red Cola La que ustedes quieran vale Voy a enfrentar aquí un poco Perfecto Y por acá hay un cruce de tren vale Hay un cruce Déjenme checar Ok está despejado Hay un poco de tráfico aquí amigos eh Hay un poquito de tráfico Así que atentos Más freno de motor Me urge salir del pueblo amigos Tenemos que salir a este poblado Para meterle velocidad vale Aquí vengo tranquilo Porque pues es una zona poblada Hay muchos vehículos por acá Miren de hecho hay cachimbas y todo Miren hasta el de la corona eh Uy también se vale decir de ese refresco eh De ese refresco amargo También se vale amigos Se vale comentar vale Vamos a pasar por este lado Cuidado ahí con el Volvo Que nos den chance Nos mantenemos sobre este carril Y ahora hacia este lado Y fuga amigos Vámonos Miren ahí está el Oxxo Típico Oxxo en México amigos No pueden faltar los Oxxo Ahí está un restaurante Y a ver Aquí creo que hay semáforo Pero miren Podemos pasar por este lado Por este lado vamos a pasar vale Así que nos acomodamos por aquí Le damos velocidad Y ahora sí amigos Son 230 kilómetros aproximadamente Para llegar al destino Yo creo que si me los aviento rápido eh O sea si le piso Si le pisamos con todo amigos Nos los aventamos rápido Hay otra cosa amigos Que no con cuerda Aquí dentro de la cabina A ver Hay algo que no cuadra vale Vean el camión Vean el interior Vean todo Pero hay algo amigos Que no cuadra vale Solamente los más observadores Seguramente me lo pondrán acá abajo Seguramente ellos si lo vieron Ya lo detectaron Voy a frenar aquí un poco Vamos a frenar aquí un poquito amigos Porque estamos llegando a un cruce Un cruce un poco peligroso Y de hecho yo tengo que girar a la derecha Vale Entonces a ver Voy a darle suave Vamos a darle suavecito Y vamos a girar justamente por acá A ver Va a ser aquí Le frenamos Y giramos Vale Vamos a girar de este lado Perfecto Muy bien Y por acá que dice Es queda Ok Vamos para Nakosari Vale amigos Vamos para Nakosari 80 la máxima En esta parte Así que ahora si amigos Salimos ya del poblado Y le vamos a dar velocidad Vale Agárrense bien De los asientos Porque aquí si le voy a pisar Con todo Por acá vamos a pasar este puente Y además que esta parte es subida Necesitamos encarrear muy bien El trailer Vale Necesitamos encarrearlo bien Para que suba Con potencia Vamos a meter la última velocidad A ver ahí está Y a ver si puedo rebasar Este brother Vale Voy a ver si lo puedo hacer Amigos Vamos 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 Primer rebase amigos Primer rebase del viaje Y curva Frendo motor Eso amigos Uy que bueno eh Que buen control del trailer Voy a darle suave Vamos dándole suave amigos Que sigue siendo subida Sigue siendo ascenso Por ahí al fondo Alcanzo a ver otro camión Que va subiendo Vean además que bien se ve Me gustan mucho los colores amigos Es como un color verde Como eh También tirándole al azul Ya vieron como se ve Se ve muy padre ¿No? Me gusta mucho el trailer Vean También de frente Y ojo aquí adelante Viene el de castores Viene el de castores amigos A ver si pronto ya les traigo El de castores ¿Vale? Vamos a rebasar Uy cuidado Oh amigos Nombre Por eso no rebasen en curva Freno 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 Por acá Porque de este lado amigos De este lado Chequense Estamos llegando aquí a Esqueda ¿Vale? Estamos llegando a este pueblo Y creo que por aquí hay topes Pero acá en México amigos Los topes me los paso así Miren Enfrente de la Guardia Nacional Vean lo que estoy haciendo amigos Me estoy pasando el tope de lado No me dice nada Ya amigos Hay que portarnos bien Yo creo que hay que portarnos bien ¿No? A ver Un tope más Un topecito más Eso Perfecto A ver Otra más Acá adelante amigos Este es el pueblo de los topes Cuenten cuántos topes hemos pasado Y me lo ponen ¿Vale? Quiero saber cuántos ya llevo Ya llevo como cuatro ¿No? O algo así O cinco No sé A ver Acá hay otro más Le voy a frenar un poco Vamos a frenarle amigos Vean Y es que además hay mucho tráfico A ver Voy a esperar a que pase ese de gris Ok Uno más amigos Un tope más a la cuenta Y otro justamente aquí adelante Vean Y además hay cruce de tren Por lo que estoy viendo Aquí enfrente amigos Hay un cruce de tren Ponemos acá la segunda Vámonos a la tercera Y listo amigos Ahora sí estamos saliendo aquí ya del pueblo Pero eso sí No sin antes pasar Ahora sí el último tope No hombre amigos Me hacen perder mucho tiempo aquí en los topes Yo creo que ahorita voy a pasar Hacia adelante Y voy a rebasar a todos esos ¿Vale? Así que tenemos que encarrearlo Nuevamente amigos Tenemos que encarrear el trailer Ahora nada más Nos quedan 165 kilómetros amigos Para llegar a nuestro destino Prácticamente No es tan lejos Pero como es subida Pues sí me preocupa un poco esta parte ¿Vale? A ver Ahora sí cuarta Listo Otra vez el tren amigos Por aquí pasa muchas veces el tren ¿No? A ver Déjenme asomo Que no venga nadie por ahí Ok Perfecto Perfecto amigos Los ríos Vean Están súper secos De este lado Se ve que sí hace mucho calor aquí Hace demasiado Vamos a meter yo creo que ya la quinta Ahí estamos Ya sobre la quinta Seguimos en ascenso Le viene costando un poco Sí le está costando un poco Vamos Vamos camión Tú puedes Tú puedes International El International Longstar amigos Vean nada más que chulada Chulada de trailer Está bonito ¿No? Creo que tiene buena Buenas líneas Se ve elegante Voy a frenar aquí un poco Porque tengo que salirme a la izquierda Amigos Tenemos que salernos justamente De este lado ¿Vale? Así que vamos a frenar Vamos a frenar amigos Y vamos a tomar Este giro Justamente aquí De este lado Ojo Ojo amigos Aquí pasa el tren nuevamente Y luego hacia acá Un poco Cerrada la curva Un poquito cerradita esta curva Perfecto Y ahora sí amigos Voy a ver si puedo alcanzar El bus que vea enfrente Y vean es que no se puede rebasar Ahí decía Ahí decía que no se puede rebasar Pero voy a ver si los puedo alcanzar Vamos Vamos camión Sí se puede Sí se puede aquí Dale potencia Un poquito de freno amigos Freno motor Creo que vamos a llegar a una zona industrial Estamos pasando aquí por unas fábricas Tenía bastante que no venía para este lado A pesar de que es desierto amigos Hay muchas cosas Vean hasta ahí tren O sea lo del tren amigos Ya me impresionó también ¿Cuántas veces ya pasamos las vías del tren? Cuenten cuántas veces pasamos ya Y ahora sí Me parece que ya salimos de esta zona industrial Miren ahí están todas esas industrias Ya vean de ese lado Ahí están todas las fábricas Y nosotros tenemos que entregar esto En un almacén que está más adelante ¿Vale? Voy a frenar aquí un poquitín Aguas con ese autobús Venía un poco frenado Listo Y ahora sí amigos Vamos a tomar una pequeña parte Un tramo amigos De mucha curva Y me parece que son bajadas Así que amigos Aquí yo creo que vamos a ir aplicando freno de motor ¿Vale? Yo creo que aquí adelante amigos Iremos aplicando frenito de motor Para escucharlo A ver cuidado nada más por acá Porque se vuelve un poco angosto ¿Ven cómo pasamos entre las rocas? Eso Y ahora sí viene la bajada Así que ojo amigos Ojito Porque viene un gran descenso Dice por ahí Frenen con motor Ok Miren justamente aquí Pendiente fuerte Vamos a ir frenando amigos Con puro motor Y viendo esta vista Vean nada más Qué buena vista tenemos por aquí A ver Vamos a ver cómo suena El frenito de motor amigos Ahí les va Cómo suena Cómo suena eh Cómo suena amigos Uy qué buena Vean qué buen paisaje Esa montaña ahí al fondo Se ve impresionante eh Se ve impresionante Esa montaña de ahí Voy a darle más suavidad amigos Porque esta parte es pura bajada Mucha curva vean Salimos de una curva Entramos a otra Y luego viene una Aún más cerrada Voy a aplicar un poco más De freno motor Tal vez justamente aquí A ver aquí Amigos tercera Ahí está Como que no quería entrar A la tercera ¿Saben? Ahora de este lado Igual lo acomodamos bien Vale Lo acomodamos súper bien Perfecto Vean los trailers Allá abajo Cómo vienen bajando Vienen muy lentos también O sea yo veo Ahorita vengo a ¿Qué? A 50 kilómetros Por hora aproximadamente eh Y es que además amigos Tenemos que ir frenando Con motor ¿Vale? Escuchen What? Amigos ¿Qué le pasó al trailer? Hasta me espanté amigos What? Aquí como que hay algo eh Amigos Aquí como que hay algo A ver Pongan allá abajo Pongan acá abajo amigos ¿Qué pasó? Siento que había como un borde Invisible Que hizo que me chocara What? Si yo venía súper bien En mi carril ¿No? Bueno amigos Fue un pequeño susto No pasa nada Miren por acá Tenemos que ir a la izquierda ¿Vale? De hecho Aquí donde está la entrada esta Tenemos que incorporarnos ¿Vale? Así que A ver Vamos a girar aquí Inmediatamente Aquí giramos inmediatamente Y nos incorporamos Por ahí Cuidado con este compa Uy Dame chance Bro Dame chance Gracias Miren ese compa Venía por ahí subiendo No hombre amigos Casi me lleva Y seguimos en el descenso Vean amigos Ven como se ve Abajo la sierra Se ve súper padre ¿No? Así que amigos Con mucha precaución Porque estos caminos Son muy complicados ¿Vale? Son unos caminos Son unos caminos muy sinuosos Y además hay topes Vean aquí está Uno Esta curva que viene a continuación Amigos Está un poco peligrosa Voy a esperar a que suba Ese autobús Para abrirme un poco más Miren Voy a invadir el carril De este lado Para no pegarle a esa barda ¿Vale? Y ahora si nos acomodamos bien Y ahí es como pasamos Y ahora tenemos la curva Hacia este lado también Así que vamos a darle suavecito Vamos dándole suave amigos Por acá Eso Eso amigos Sin que se vaya muy desbocado el camión ¿Eh? Tenemos que llevarlo súper amarrado ¿Vale? Bien bien amarradito Ahí está Ahora por acá Igual suave Perfecto Chequeamos por acá Vean Uff Amigos Creo que tenemos que llegar a ese pueblo Que está ahí abajo Me parece que por ahí al fondo Hay un pueblo Y ahí está el almacén ¿Vale? Ahí está el almacén Así que vamos dándole suavidad Al asunto Pero la entrada es del otro lado Me parece El GPS me indica amigos Que siga adelante Así que yo le hago caso al GPS Seguimos dándole suave Suavecito ahí Perfecto Miren por acá hay una zona de Es como Uy ojo Freno, 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 freno Frenito amigos Ya vengo súper desbocado Más freno de motor Por aquí yo creo que nos van a dar el acceso Si miren acá adelante están los almacenes ¿Vale? Entonces a ver Vamos a esperar aquí un poco A que nos den el acceso Por ahí los vigilantes Ya nos dieron el acceso amigos Así que pasamos Pasamos con este poderoso trailer Vean nada más Súper bonito el trailer Ok, entonces amigos Hay que buscar el almacén ¿Vale? Hay que buscar el almacén Para dejar estos refrescos Me parece que está al fondo ¿Eh? Me parece que está un poco al fondo A ver Voy a chequear amigos Voy a chequear ¿Vale? Voy a ir chequeando Porque por aquí hay una mina Esto no es amigos A ver Es un poco más adelante Creo que son esas bodegas Que están ahí ¿Eh? Pero hay que dar toda la vuelta Entonces vamos para allá Voy a darle aquí suavidad Ok Son unas curvas En bajada Bien pronunciadas ¿Eh? Unas curvas Bastante Bastante pronunciadas Ah, miren Creo que es aquí adelante Los almacenes A ver Déjenme checar Sí, miren Creo que es aquí Sí, efectivamente Es en este almacén Nada más que hay que meternos Por este lado ¿Vale? A ver Voy a buscar la entrada Para justamente Entregar aquí el trailer Creo que es aquí ¿No? Sí, efectivamente amigos Déjenme nada más Acomodo por acá Voy a girar aquí De este lado Y vamos A dejar Esto Estacionado Por ahí Hasta el fondo Yo creo que lo vamos A dejar A ver A ver si puedo dar la vuelta Vamos a dejarlo así Hacia acá Para que aquí Saquen los refrescos Y luego Los metan aquí En las puertas ¿Vale? Así que lo giramos Todo hasta acá Y yo creo que Como por ahí Sí, porque miren Aquí estaba otra plancha Entonces miren Yo creo que por aquí Amigos Está perfecto Escuchen la máquina Y pues Nada amigos Si les gustó Este viaje Este video Pueden dejar uno de estos Uno de estos Pásenle este video A algún amigo Que también le gustan Los camiones O los trailers Les dejo una ruta Más por acá Y si quieren ver Más videos así Piquenle de este lado Cuídense mucho amigos Los vemos en el próximo viaje Adiós Bye bye Bye